Vives Vives Reventando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas Llevo Llevo Con tristeza en mi espalda Con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo Creo Que debemos por las buenas Que debemos por las buenas terminar Llevo Si te hago tanto mal Llevo 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 Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue el mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas para aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Hoy algo se están contando las frescas flores Y el viento parece que platicarán de nuestro gran sentimiento Como que nos regalarán la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Voy a ser de cuenta que no exististe Tú de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo Ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que no hay distancia Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia Siempre serás Mi eterno amor secreto Por pensar que tú volverás conmigo Y saber Y saber Que ahora ya tienes abrigo Aquí Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor A las miradas Así Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Es tu amor Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar 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 ¿Cómo es posible Olvidar Que no hay fácil Olvidar La única vez Que supe amar Que ahora tengo que renunciar A lo más bello Que jamás sentí Pero ahora solo hielo y tú, ni te acuerdas de mí. Es tu amor, el que no me deja vivir. Del que no puedo desistir. Pues muy adentro se quedó, como una luz que nunca se apagó. Como una noche eterna que nunca amaneció. Olvidar, como es posible olvidar. La única vez que supe amar, y ahora tengo que renunciar, a lo más bello que jamás sentí. Pero ahora solo hielo y tú, ni te acuerdas de mí. Pero ahora solo hielo y tú, ni te acuerdas de mí. Vives, acentuando día a día mis defectos. Resaltando lo que no me sale bien. Comparándome con todos, que debía ser como este y como aquel. Vives, revendando según tú, todas mis fallas. Recordándome que no voy a aprender. Que me falta demasiado para tener a mi lado a una mujer. Llevo, con tristeza en mi espalda, tu desdicha. Creo, que debemos por las buenas terminar. Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo. Antes que se rompa el hilo que quedó. Sosteniendo lo poco que se salvó. De nuestro amor, si te hago tanto mal. ¿Por qué le das tantas vueltas? Y te evitas ridiculizarme más. Para que esto se termine en Santa Paz. O me voy, yo te vas. Llevo, con tristeza en mi espalda. En mi espalda, tu desdicha. Creo, que debemos por las buenas terminar. Si te hago tanto mal. Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo. Antes que se rompa el hilo que quedó. Sosteniendo lo poco que se salvó. Salvo de nuestro amor. Si te hago tanto mal. ¿Por qué le das tantas vueltas? Y te evitas ridiculizarme más. Para que esto se termine en Santa Paz. O me voy, yo te vas. O me voy, yo te vas. O me voy, yo te voy. O me voy, yo te vas. O me voy, yo te vas. O me voy. Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue el mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas para aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Hoy algo se están contando Las frescas flores y el viento Parece que platicaran de nuestro gran sentimiento Como que nos regalarán la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino 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 Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que a ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré Por ti mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo, ni espacio Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que a ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré Por ti mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Y en la distancia siempre serás Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo aquí Se va muriendo mi alma Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza El cielo de mi esperanza El cielo de mi esperanza Que no lleno con nada Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Como es posible olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hielo y tú Ni te acuerdas De mí Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Como es posible olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar Y ahora tengo que renunciar Y ahora tengo que renunciar De mí Vives Acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Vives Reventando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado para tener a mi lado a una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas Llevo Llevo Con tristeza en mi espalda Sosteniendo lo poco que se salvó Sosteniendo lo poco que se salvó Y te va Y te va Y te va Con tristeza en mi espalda 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 Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue el mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas pa' aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Hoy algo se están contando las frescas flores Si el viento parece que platicaran de nuestro gran sentimiento Como que nos regalarán la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Bésame así despacito y alarguemos el destino Yo voy a hacer de cuenta que no exististe Tú de mí Olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo, ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Por ti Gracias por ver el video 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 Vives Con tristeza en mi espalda Creo Que debemos por las buenas Terminar Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas Llevo Creo Que debemos por las buenas Terminar Si te hago tanto mal Mejor Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas Música 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 Música